Y a Lidon también, a Lidon también lo voy a encerrar ¡No! ¡No! ¿Qué? Me voy a alma, ahí os quedáis un rato Cuando venga os saco, ¿vale? Venga, que necesito refuerzo, vamos ¡Súbete, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, súbete! Vale, vamos a ir a buscar el que se ahoga ahora Que no sabemos dónde está, ¿eh? ¿Dónde está el que se ahoga? ¿Dónde está el que se ahoga? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Está ahí, está ahí! ¿Está ahí? Está aquí, es este, ¿no? Es este, es este Hay que sacarlo Vamos a llevárnoslo Vale, vale Bien, bien, bien ¿Estás bien, señor? ¡Qué susto nos ha dado! Vamos a por Rosita que me la de en el calabozo Que se suban, que se suban ¿Tú sabes dónde estoy? Hombre, claro, en mi calabozo Estoy muerta ¿Cómo va? ¿Estás muerta? ¿Estás muerta? No puedo estar muerta Estoy muerta en el calabozo ¡Ay, Dios mío! Estoy preocupadísimo por Rosita Estoy súper preocupado, ¿eh? Estoy súper preocupado Me ha dado un ataque ¡Ay! A ver, ¿dónde está Rosita? A ver Rosita 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 ¿Dónde está Rosita? Rosita ¿Qué hace un coche aquí? Te lo he dicho Ya viene un coche y va atropellado ¿Pero esto qué? ¿Pero esto qué? ¿Esto qué? ¿Pero esto qué? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que un coche se ha estrellado Es subterráneo ¿Pero tú dónde estás? Dentro del coche no puedo salir ¿Y qué es eso que se ve allí? ¿Tú estás dentro del coche? A ver, dale Súbete ¿No puedes salir? ¿Tú no eres esa? Súbete ¿Tú quién eres? ¿Tú estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Cómo estás? Estoy mal A ver, bájate Que te veas Más asustado, ¿eh? Yo no sé dónde me he ido Se metieron a robar mi casa Me robaron no sé qué dólares ¿Estará el ladrón en la casa? ¿Puedo llamar al oficial? ¡Hostia! ¿Cuándo se ve? Se me olvida el preso, ¿eh? ¿Verdad? Se me olvida el preso ¿Qué sigue? Espérate Que estoy dando indicaciones ¿Qué sigue aquí? Se me había olvidado ¿Dime? ¿Dónde estás? ¿Estoy aquí? ¿Y tú? Que creo que me he desmayado Ven, siéntate aquí Siéntate en el sofá Súbete en el sofá Sube, sube, ven Ahí a descansar Estás todo el rato Llamando al doctor, ¿eh? Cada dos por tres Ya viene, ya verás Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Bueno, que te atiende al doctor Que yo tengo que mirar una cosa antes Vale, el aviso que he tenido De Raúl De que habían robado la casa He tenido que llamar Un montón de refuerzos Fijad lo que tengo aquí Formado de refuerzo Y vamos a ir a la casa Ahora mismo A la casa de todo el mundo Vamos Vale, vamos despacito Uno adelanta ahí Vamos a ir despacito Que vamos a ir a la casa A ver que nos encontramos Vamos todos encima, ¿no? Sí, muy bien Vale, vale Muy bien Muy bien, muy bien Vamos a ir Es una casa Me han dicho que es una casa mora Y que hay un atracador Madre mía No, 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 pero un pelatín Flipa, ¿eh? ¿Tú dónde estás? ¿Dónde? Ah, sí Ah, tú también sí que vas en fila ¿Y quién es el loco que va con el totterreno? ¿Ese eres tú? No Sí, eres tú, ¿es? Mira que hay un coche Que no sabemos quién es Dios, Dios, Dios Que solamente en sentido contrario Vale, pasamos por aquí Vale A ver que nos encontramos Vale, estoy viendo la casa ya, ¿eh? ¿Dónde estás, Rosita? Yo no te veo De aquí De atrás de los coches Vale Tenemos que entrar en silencio Y yo también, ¿no? ¿Están todas? Apagala el sirene Corre Apagala Ahí Vale Vale, vale Así no nos ve Vale, vale No, no, no Así no nos ve 400 coches de policía Que no nos ve, hombre Que no nos ve Que estará ahí a su rollo Vale, despacito Vale, está la casa ahí, ¿eh? Tapar Todas las salidas Vale, hay un coche ya aparcado Tiene que estar aquí Yo aparco Yo lo pongo aquí En toda la cochera Ahí, ahí Todos para adentro Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Bien, bien Formación Uy, ¿es el ladrón? ¿Es el ladrón? Taparé arriba ¿Quién es? No sé si es el ladrón Formación No entre, Rosita, hombre No entre, Rosita, hombre Que estás de práctica Perdón Deja de liarla, Rosita Perdón Vamos a entrar ya mismo, ¿eh? Yo desde aquí vigilo bien Vamos a avisar A ver si quieres salir Dios, menudo ha sido El ladrón Le habla la policía Si quieres salir Está a tiempo Si no entra Había acabado de saludar Dice que jamás Entonces Ha elegido La muerte Tú, Rosita, vigila la puerta Que no se escape ¿O tú quieres venir? Yo sola Claro Me deja la tarea más difícil Estando en práctica Sí, sí, tú aquí Que no se escape Si se escapa, avisa Uy, que me he quedado solo Tiene que estar por aquí Javi ¿Dónde está el ladrón? ¿Dónde está el ladrón? Tiene que estar en algún lado ¿Dónde está el ladrón? Lo encontré Lo he encontrado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú verás como mata a alguno Tú verás como a alguno le pega un tiro por loco Tú verás como a alguno le pega un tiro Porque aquí nadie va con un chaleco Solo yo Pero ¿Quién irá? Creo que está en el techo Mucho, pero mucho después No lo vemos, eh No lo encuentro ¿Dónde está? ¿Lo has visto salir? No Es Fabry Es Sketch Hostia, pues lo he visto entrar ¿Dónde está? Ha entrado ¿Dónde? Aquí está, Sketch ¿Dónde está? Fuera ¡Eh! Que se va, se va, se va ¿Quién es? ¿Dónde está? Se ha sentado aquí en el coche azul Es ese, el de negro que se escapa Está aquí ¿Dónde? En el coche azul ¿Dónde? Que yo he visto uno huirse ¿Dónde? Hasta aquí No tiene combustible Vaya, F No tiene combustible Le dispara En el culo ¡Ah! Le dispara Otra vez En el culo Ahí, ahí Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos No se puede escapar Es imposible Hasta aquí la piscina Ya se ha rendido Ya está aquí Ya ha caído Se rinde Tarde Tarde Ya es tarde Detenido Estoy sangrando demasiado Nadie te ayudará Tú te la has ganado Te lo has Vas a morir Se la ha buscado En el agua No lo pienso salvar Por ladrón Se va a morir Se va a morir Se muere Se va a morir Se muere Ya está muerto Los guilletes Puestos Crack Finje Finge Taque ¿Eh? ¿Qué es taque? ¿Qué dices, Karim? ¿Qué es finge taque? Un ataque Me siento mal ¡Oh, no! ¿A mí qué dicen? Mira Y la cara Grábalo, grábalo Grábalo Me he echado una risa Supongo, ¿no? Primer roleo Si queréis más Pues ya sabéis Deja tu like Comenta Comparte Suscríbete Y aquí están todos Aquí están los actores Mira los actores Aquí están todos Guesti Bestia Natanael El Papatuna Bueno, el Papatuna Acaba de llegar me parece Fabri Javi Bug Nicolama Screv Nada Lo dicho Ya estaría Adiós ¡Gracias!